Muchas gracias. Estamos en Puerto Balonado, capital del departamento de Madre de Dios, y vamos a dialogar con la profesora Fátima Pizango Salazar, quien es candidata a gobernadora regional por el partido político Alianza por el Progreso. Profesora Fátima, ¿cuál es su propuesta en el tema educativo? Bien, por intermedio llegar a toda la región de Madre de Dios en el aspecto educativo, nuestra propuesta es bien clara. Tenemos que buscar convenios nacionales e internacionales con universidades que tengan carreras de las que no tenemos en nuestra región. Eso para los jóvenes que acaban quinto año de secundaria. Para los titulados, buscar la homologación de títulos para que nuestros profesionales puedan trabajar, teniendo en cuenta que estamos en zona fronteriza Brasil y Bolivia, así como también puedan ingresar profesionales de estos dos países. Y para los profesionales que ya ejercen las diversas carreras, buscar convenios nacionales e internacionales, especialmente para maestros, y lograr becas o medias becas para diplomados, maestrías, doctorados y otras especialidades que tanta falta hace en nuestra región de Madre de Dios. Su propuesta en el tema productivo, en el sector agrícola, y como alternativa también ante la proliferación de la minería ilegal en esta parte del país. Bien, nuestra prioridad va a ser repotenciar la gerencia de desarrollo económico, porque de ella dependen estas demás gerencias, como es la de agricultura, como es la de turismo, como es la de minería. Nuestra columna vertebral está enfocada en el agro. Nosotros somos candidatos que vamos a representar a la agricultura, porque sabemos que la agricultura es el eje fundamental para el desarrollo humano, parte de la nutrición, parte de la salud, parte del fondo, del oriundo de nuestro Madre de Dios, en la que la agricultura se tiene que repotenciar. En este sentido, nosotros gestionaremos diferentes fuentes de financiamiento, a través de diversos programas, como es repotenciar lo que es Agrobanco, Pemipa, Fondepes, y otros tipos de programas que lleguen a Madre de Dios para que puedan financiar a nuestros agricultores y puedan tener un presupuesto para que puedan levantar su actividad económica. Finalmente, muy brevemente, en el tema de salud, no hay hospitales de categoría ni especialistas médicos. ¿Qué hacer? Bien, ahí también tenemos dos caminos importantes. Sabemos que tenemos ya proyectos elaborados, pero aún no tienen presupuesto para ser financiados. En el caso de nuestro hospital regional de Madre de Dios, sabemos que está penalizado, está judicializado, pero ahí tenemos dos caminos para poder realizar. Haremos todas las facilidades, en primer lugar, para que se realicen las investigaciones, y en un segundo momento, buscar convenios para que puedan ejecutar, puedan dar el presupuesto y se pueda construir. Y el otro camino es que se vuelva a retomar el convenio con PRONIS o con el MINSA para que ellos puedan ejecutar nuestro hospital regional. En el caso de Iberia, también seguiremos el mismo camino. Bien, fue la entrevista con la profesora Fátima Pizango Salazar, desde Puerto Maldonado, candidata. Ella al gobierno regional de Madre de Dios por el partido Alianza por el Progreso. Adelante, estudios. Gracias.